Ayer he escrito un poema magnífico, lástima, lo he perdido, no sé dónde, ahora no puedo recordarlo, pero era estupendo, decía más o menos que estaba enamorado, claro, lo decía de otra forma, ya les digo que era excelente, pero ella amaba a otro y entonces venía una parte realmente bella donde hablaba de los árboles y el viento, y luego, más adelante, explicaba algo acerca de la muerte, naturalmente no decía muerte, decía oscura garra o algo así, y luego venían unos versos extraordinarios, y hacia el final contaba cómo me había ido caminando por una calle desierta, convencido de que la vida comienza de nuevo en cualquier esquina. Por supuesto, no decía esa cursilería. Era bueno el poema, lástima de pérdida, lástima de memoria. ¡Gracias! X